El Cabildo y el municipio están detrás apoyando una nueva iniciativa. En este momento el windfoil y las distintas modalidades ligadas al deporte acuático, al deporte del mar, al viento, a las olas, se van a dar a continuación en estos días citas de nuevo en Pósique. Una buena noticia, sin duda, que va a dar continuidad a esa proyección de los valores de Gran Canaria, la diversificación turística en torno al mar, a las olas, al viento, a la capacidad de organizar eventos internacionales de estas características. Una buena noticia, sin duda, para Gran Canaria, para Pósique. Agradecer a la organización del campeonato de wind surfing de esta anualidad del año 2023, que hayan querido también traer a Pósique a nuestra costa por excelencia, a nuestro destino internacional del mundo del deporte, esta prueba de windfoil, que de manera habitual no se suele realizar ni celebrar aquí en Pósique este deporte, pero hemos querido que la semana siguiente a la realización del campeonato del mundo de Windsor se pueda acoger, porque es una prueba que está en auge, una prueba de mucha belleza, y Pósique reúne las condiciones de viento y del viaje necesarios para poderla hacer. Comienza una nueva cita con el mar, con las olas aquí en Santa Lucía de Tirajana, concretamente en la zona de Pozo Izquierdo. A lo largo de los próximos días vamos a ver a cerca de 100 riders que van a competir en esta, por primera vez en Gran Canaria, competición de windfoil, que estoy convencido de que van a dar muchísimo espectáculo a lo largo de estos próximos días. Estamos en Pozo Izquierdo con la nueva disciplina del windfoil, la más rápida, creciente y la más nueva, tiene 5 años de antigüedad y 3 años del Voltour. Aquí se van a hacer olas, race y big air, por primera vez en la historia del windfoil, a ver quién puede saltar más alto, con el Red Bull Rocket. Así que a partir de mañana, a las 1 de la primera salida, hasta el domingo, bienvenidos sean aquí en Pozo Izquierdo para ver el nuevo espectáculo del windfoil. ¡Suscríbete al canal!